Seguramente todos hemos escuchado alguna vez que cuando uno está de malas es porque está salado. Por alguna razón, la sal está asociada a la suerte y al infortunio y es la causante de la mayoría de los males de nuestro país. Sin embargo, en Cundinamarca existe una zona geográfica que ha basado su economía principalmente en la explotación de este mineral y que gracias a su riqueza produce el 40% de la sal criolla que se consume en todo el país. ¿Pero cómo es la suerte de los mineros de sal en Cundinamarca? ¿Será que el hecho de que los habitantes de Nemocón y de Zipaquirá trabajen este mineral los convierte en unas personas saladas? Soy César El Detavio y los invito para que me acompañen en este capítulo de Somos Región, en el que conoceremos cómo la sal es la suerte de nuestra tierra. ¡Suscríbete al canal! Nemocón está ubicado en el centro de Cundinamarca al nororiente de Bogotá, en la provincia de Sabana Centro, a unos 45 kilómetros de la capital. La ruta desde Bogotá inicia en la autopista norte y atraviesa los municipios de Chía, Cajicá y Zipaquirá. Luego de hora y media de recorrido nos encontramos con la plaza principal, la iglesia del pueblo y un particular monumento que hace alusión a los primeros días de nuestra independencia y la relación que existe en el municipio con la sal. El municipio de Nemocón, que en lengua indígena significa Lamento del Guerrero, es un poblado de origen precolombino que según algunos historiadores ya estaba en este lugar cuando por allá en 1537 el conquistador y fundador de Bogotá, Gonzalo Jiménez de Quesada, lo recorrió o lo encontró cuando estaba buscando las partes altas del río grande de la Magdalena. En 1665, un siglo después, fue construida esta casona de estilo colonial que se empezó a llamar desde entonces la Casa del Encomendero. Y partiendo de aquí, prácticamente se diseñó todo el municipio, la iglesia principal, el cementerio que está cerca y todas las calles y carreras importantes de este lugar. Durante los más de tres siglos que ha tenido de existencia, esta casa ha servido de cabildo, de casa de gobierno, de cuartel y de colegio. Y en la actualidad es un museo dedicado a la sal. Nemocón está formado por una zona plana y otra de ladera. Las tierras altas son ambientalmente estratégicas ya que alcanzan a tener en algunos casos vegetación nativa. En las zonas de ladera se cultiva principalmente maíz, arveja y cebada, además de trigo, papa, haba y hortalizas a menor escala. En la zona de pie de monte se observan algunos cultivos de flores y también ganadería. Este es el monumento a los comuneros nemoconenses que fue justamente erigido en esta población en honor a los 12 hombres que perdieron la vida cuando iniciaba el proceso de independencia de nuestro país. Hagamos un juego de palabras y saltemos de la historia de la sal al corregimiento de El Salado, en el Carmen de Bolívar. Porque allá, hace exactamente 20 años, cerca de 100 personas perdieron también la vida a manos de los paramilitares en Colombia. La reflexión es, ¿ha cambiado nuestra historia? Yo soy Wismar, el de Nemocon y todos somos región. Don Ricardo, qué gusto conocerlo. Usted es uno de los, dijéramos, últimos pocos mineros que quedan todavía aquí en Nemocon. Mucho gusto, muchas gracias. ¿Cuánto tiempo dedicado a la minería? Yo entré a trabajar el primero de febrero, feliz y contento, porque iba a vivir una experiencia única, trabajar dentro de una mina. ¿Aún sabiendo que podía ser un trabajo duro? Exactamente. Para mí fue como un reto, ¿cierto? Sí. Y al correr del tiempo, pues me fue gustando, gustando, gustando hasta que usted lo puede ver. Trabajé cuatro años y medio acá, me trababa a la ciudad de Zipaquirá. En Zipaquirá trabajé prácticamente 23 años, como lo puede ver, traje 27 años. O sea, entre Zipaquirá y Nemocon, 27 años aproximadamente, estando dentro de la mina. Pero véngale alguna pregunta, don Ricardo, porque desde que yo llegué he visto algunos detalles. El minero es el personaje que, pues al estar metido allá y hacer tanta fuerza, tiene, por ejemplo, sus manos desgastadas, se le nota el trabajo. Y resulta que usted no. Bueno. Usted es el que se encarga de qué. Quiere que le comente. ¿Cuál es el secreto? Que nosotros tenemos un secreto. Ese secreto también puede ser el último a todos los turistas, que es hacer la saluterapia. O sea, usted trabaja en un lugar que lo cura. Claro, totalmente. Don Ricardo, ustedes viven de, por y para la sal. Pero la sal, pues tiene muchos significados. Pero ¿considera usted que los habitantes de Nemocon o los mineros son personajes salados? Bueno, totalmente. ¿Sí? Por estar trabajando dentro de la sal, ¿verdad? Sí. Por algo nos dicen los salados. Ah, a usted le dicen los salados. Entonces, sí. Es decir, eso que dicen que la sal es de mala suerte, ¿no? Si usted mira, le hablo de 70, 80 años atrás, que Nemocon dependía totalmente de la sal. Ajá. Hoy en día hay muchas cosas. La agricultura, la ganadería, la floricultura. ¿Debo ir a comer? El plato minero. El plato del minero. ¿Y a dónde voy, don Ricardo? Lo voy a llevar al sitio preferido. ¿A dónde es? Ya, vamos para allá. ¿Me voy a comer entonces? Viven ustedes en medio de la sal, cocinan con la sal. Yo voy a probar qué tan salado está el plato de los mineros. Sí, gracias, don César. Muchas gracias, señor. ¿Cómo le ha parecido? No es salado. Si muerde la papa, diferente. Sí. Porque, como le digo, dura más o menos 20 minutos en su cocción, ¿verdad? Mientras que las carnes son cinco segunditos, nada más que la meten en la sal. Vanessa, a mí no me gusta el queso, pero me dicen que esto es diferente. Sí, señor, claro. ¿Qué es esto? Eso es una cuajada fundida en sal muera y en melado. ¿Y seguro que me va a gustar? Claro, deliciosa. ¿Y por qué no es igual que todos los quesos? Bueno, pues, ¿por qué no es queso? Porque tiene esto que secreto que va fundida en sal muera, en melado. El melado está muy bueno. La sal de cocina o cloruro de sodio se halla en multitud de lugares y en diferentes formas, entre las que se destacan la sal del agua del mar y la extraída de las minas de salgema o piedra alita. La salgema, es decir, el mineral de sal, se encuentra en depósitos sedimentarios subterráneos que se formaron en lugares que ocupó el mar, o lagos o lagunas aladas que se cristalizaron. Las minas de sal son rocas cuya masa es 95% sal y pueden ser explotadas a cielo abierto o en minas subterráneas. La salgema se ha encontrado a pocos metros de la superficie, pero también se ha explotado a profundidades de más de 300 metros, como en la mina de Guayelitza, una de las minas más explotadas desde la Edad Media y que está en Polonia, hasta los 800 metros como sucede en la mina de sal de Zipaquirá. Si bien las comunidades indígenas que habitaban este lugar fueron los primeros en utilizar la sal que se producía, cuando hablamos desde el punto de vista comercial fue una de las primeras a explotarse en nuestro país. Así sucedió durante aproximadamente 200 años. Hace 40 la mina fue cerrada, pero en el 2005 se reabre para convertirse en uno de los principales atractivos turísticos del municipio de Nemocon. Nosotros los conocemos como túneles, pero técnicamente se llaman cámaras y al recorrerlas aquí en la mina de sal podemos ver las estalagmitas, que son las que crecen desde abajo, o las estalactitas, que son las que crecen desde arriba. En este caso, en un promedio de 2 a 3 centímetros por año y la dirección que tienen depende de hacia dónde vaya el viento que corre aquí por el medio de la mina. Igualmente la posibilidad de disfrutar de los pozos naturales de salmuera y las muchas posibilidades que hay para disfrutar este lugar maravilloso y único. Nelly, muchas gracias por dejarme entrar a esto que viene siendo, el corazón, ¿o todavía no hemos llegado al corazón de este lugar? No, todavía no hemos llegado al corazón de la mina. Hasta ahora estamos dando la bienvenida al nivel Santa Bárbara, que es el que vamos a recorrer. Muchas gracias, Nelly, por este tiempo. ¿Cuánto he descendido ya de la montaña? ¿O cómo funciona la medida? Bueno, pues es que acá nosotros solo de la puerta hemos descendido 22 metros. Sí. Pero si observábamos la cima de la montaña son 60 metros. O sea, estoy 60 metros debajo de la cima de la montaña. Y me recibe usted en la mina de sal de Nemocón. Pero esto pues ya tiene un aspecto muy turístico. ¿Sigue siendo mina o ya está dedicado únicamente para el turismo? Bueno, se observa muy mina todavía, se conserva artesanal. ¿Qué es lo que me gusta? Ajá, que se vive una mina. Sí. Tenemos la experiencia minera. Pero sí ya está como sitio turístico. O sea, es más conservarlo como museo para que se logre conservar tal como está. Ahora, después de que se hace aquí la bienvenida donde ya veo, esto es sal, ¿cierto? Ajá, aquí ya empieza toda la formación salina, la roca. Porque ya de hecho pude hasta probarla. Ajá, ¿qué tal? Estaba rica, ¿cierto? Sí, un poquito salada. Un poquito salada. Y al empezar este recorrido que es el que hace cualquier turista. Sí. Pues cuénteme, ¿qué voy a ver? Un poquito así por encima de qué me voy a antojar. Bueno, se va a antojar de formaciones de estalactitas que parecen hielo, la sal parece nieve. Y toda la formación oscura, aunque parece que no fuera sal, esa es la sal totalmente natural. Por ejemplo, esto. Ajá, la arcilla carbonosa, que es lo negro, pero lo que brilla es la sal. Bien, perfecto. Aquí se le dice sal vigua, la palabra vigua significa virgen, o sea, la sal natural sin ningún proceso. Ay, mi mamá hacía papas con esa sal. Con la sal vigua, ajá, con esas que se hacen las papas saladas en esta zona todavía, en los restaurantes todavía se conserva la tradición. Bien, antes de que sigamos el recorrido, ¿cuánto tiempo lleva usted aquí trabajando en la mina? Bueno, yo ya llevo acá unos 15 años más o menos. Como toda la vida. Ajá. Bueno, ahora me cuenta porque usted es de acá, ¿no? Sí, yo soy nemo con ese. Bien, ¿hacia dónde salimos? Vamos hacia acá. Perfecto. Soy Vanessa Laen de Mocón y todos somos región. Bueno, César, vamos a cerrar los ojos, vamos a una experiencia totalmente diferente. Sí, vas a confiar en mí. Bueno. Entonces. Cierra los ojos. Cierra los ojos, pones tu mano acá y vamos a caminar despacio hasta llegar a un espacio maravilloso y único en el mundo. Entonces vamos a ir caminando despacio. Sí, ¿esto no se va a caer? No, no se va a caer, es muy seguro, es sismo resistente. ¿Las cuevas son sismo resistentes? No todas, depende del mineral que estemos trabajando. ¿Y en el caso de la sal? De la sal es elastoplástica, entonces es como cuando mueves una gelatina, entonces ella se mueve, se acondiciona los movimientos de las placas y es muy segura. Claro que no me gustaría estar acá cuando pase eso, pero... No, no nos damos ni cuenta, ya nos ha pasado, entonces cuando salimos nos cuentan, porque todas nuestras familias se están llamando a ver cómo estamos, entonces es muy, muy seguro. ¿Sigo con los ojos cerrados? Sí, por favor. Ya vamos a llegar, ya vamos a llegar al lugar mágico. Caminar, caminar, más, más. No me está dando miedo. Listo, no, tranquilo. Bueno, ahí vas a girar, por favor, en tu mismo puesto, al lado izquierdo. Y vas a abrir los ojos. Es como muy profundo. ¿Qué tal la ilusión? ¿Se siente vértigo, cierto? O la sensación. Es muy divertido. Parece vacío. Bueno, estos son los espejos de salmuera. Sí. Porque es que la salmuera o el agua salada es la que crea esta ilusión mágica, que logra que nuestro cerebro se engañe un poco y parezca profundidad. Yo voy a pedir permiso para hacer algo que creo que no se puede. ¿Puedo tocar el espejo? Bueno, solo para que viva la experiencia de tocar la salmuera, ¿no? No, no lo hagamos. No. Dejémoslos pensando en eso. Bienvenido al cristal de sal, más grande que se ha encontrado en el mundo. La cámara del pálpito, el símbolo de la mina. Si es el cristal más grande del mundo y tiene forma de corazón, ¿fue porque lo encontraron así, Nelly? ¿O cómo apareció? No. ¿De verdad todo eso es de sal? Todo eso es de sal. Pesa aproximadamente 1.600 kilogramos y un minero fue el que le dio la forma de corazón, demostrando el gran amor que sentía la familia. Y estaba a los pies de la Virgen en acción de gracias. Pero hoy en día es el símbolo de la mina. Claro, y por eso tenía que llegar hasta acá, porque yo sabía que aquí había un corazón que era muy importante, así como lo ha sido la sal en el transcurso de todos los años que ha estado aquí en Nemocono y que ha sido explotada. Ahora, pues es que no puedo irme sin hablar un poquito de un par de cosas que usted me contó cuando entramos y es que resulta que el simple hecho de estar aquí, de respirar aquí, nos está curando de alguna manera. ¿Se puede decir así? Al respirar las partículas de sal que tiene el aire nos limpia vías respiratorias y es una terapia para los asmáticos. ¿Podría volver Nemocono quizá a vivir de la sal? Como sitio turístico, claro que sí. Ya en cuanto a explotación es muy difícil. Sí, no, la técnica ya es... Digamos que no necesita tanta mano de obra. Entonces, digamos que con turismo sí se tienen trabajos indirectos. O sea que ustedes son unos felices salados. Sí, claro, la sal no es de mala suerte, como se dice. ¡Suscríbete al canal! De Nemocono a Zipaquirá hay una distancia de 16 kilómetros. En carro es un recorrido de aproximadamente media hora, aunque los domingos se puede llegar desde Bogotá en el tren turístico de La Sabana. Pero Zipaquirá y Nemocono, o Nemocono y Zipaquirá, no comparten únicamente la cultura de la sal. Comparten también la plaza de mercado, porque durante muchos años los habitantes de un municipio se han desplazado al otro. En el caso de Nemocono lo hacen los sábados que van a Zipaquirá y antiguamente lo hacían utilizando el tren. ¡Suscríbete al canal! La Catedral de Zipaquirá está construida en el interior de las minas de sal y hace parte del complejo conocido como el Parque de la Sal, que cuenta con otras atracciones como el Museo de la Salmuera, un sendero ecológico y la Ruta del Minero. Edwin, yo estoy haciendo un recorrido para tratar de entender la suerte que tiene esta tierra, y es suerte basada en la sal, pero no sé por qué terminé, es como dentro de una iglesia. ¿Por qué? Porque creo que estoy en una iglesia, me da la sensación. Sí, una iglesia católica. ¿Católica? Bueno, básicamente este lugar surge a partir de la devoción religiosa de los mineros, pero esta devoción religiosa de los mineros estaba ligada, era al grado de peligro que se manejaba dentro de la mina. Es decir, a ver, yo quiero ubicarme entonces, aquí en Zipaquirá la minería de sal ha estado presente siempre, pero al considerarse tan peligrosa, pues hay que encomendarse algo. Hace 200 años, en el siglo XIX, a partir de la visita de un alemán, Alexander von Humboldt a Colombia, se decidió empezar a hacer la minería bajo tierra, copiando unos modelos europeos, ¿cierto? Entonces, desde ese momento, pues el trabajo del minero se vuelve algo muy peligroso. ¿Por qué? Por los gases, por los explosivos, por estar bajo la tierra. Por eso este trabajo de la minería se considera de los más peligrosos en el mundo. Entonces, ¿qué conllevó a eso? Que los mineros fueran personas muy católicas, porque se ataban a su fe y a su creencia religiosa. Ya, y a partir de eso es que aquí se construye una iglesia, la determinación tiene que ver con eso. Exactamente, porque ellos iban haciendo altares en acción de gracias. Entonces, llegó un momento que hubo tantos altares dentro de la mina, que los mineros hicieron una pequeña capilla donde todos podían ir a rezar, y el lugar se volvió famoso. Entonces, venía tanta gente a escuchar la Eucaristía, que el Banco de la República administraba las minas de sal en ese momento, y con los mineros crearon la antigua catedral, porque esta es la nueva. Esta es la nueva. Esta tiene 24 años. Bueno, pero entonces, esta es la primera parada apenas. Lléveme a seguir conociendo este lugar, por favor. Y me cuentan más historias que tienen que ver con la sal y con la religión. Vamos por acá, seguimos. La idea de la mina es extraer roca de sal para luego disolverla en agua y producir salmuera. Entonces, esa roca de sal salía de esos túneles, de esos socavones. Ah, de esto que está aquí al fondo. Sí, entonces, realmente lo llamaban las galerías de explotación. Entonces, de cada túnel como este, sacaron 35 mil toneladas de roca, las cuales llevaban afuera de la mina para disolverla en agua y producir la salmuera. Y la salmuera es lo que se lleva a la planta refinadora y allá procesan la sal que nosotros consumimos en casa, que debe tener yodo, que debe tener flúor, todo ese tema y demás. Entonces, digamos, lo que así quedaron. Entonces, lo que se hizo realmente en la mina fue aprovechar esos espacios de una mina que ya se había trabajado en un sector que se explotó entre 1978 y 1990 y convertirla en una iglesia católica. A partir de un concurso nacional de arquitectura que ganó Roswell Garavito, un arquitecto bogotano, quien fue el que terminó diseñando arquitectónicamente todo este lugar, mostrándonos los pasos de ascenso de Jesús y algunos otros escenarios que íbamos a ir viendo al pasar del recorrido, cuando vaya transcurriendo. Antes de que usted me siga mostrando este lugar, quiero entonces que me lo diga usted, porque no lo estoy diciendo yo. Partiendo de lo que hemos hablado, la sal, entonces, no es de mala suerte. En este caso, le ha generado una fortuna impresionante a Zipaquirá. Ese concepto de estar salado o de estar de mala, ¿cierto?, que mucha gente usamos o que yo no le recibo la sal. Pues es el que estoy como tratando de desmitificar un poco. Hay varias teorías, pero yo creería que la que más se ajusta a este tema es que por allá por la época de la Inquisición Española, la brujería se asociaba con la sal. Decían que para capturar a una bruja se tenían que regar muchos granos de sal y hasta que ella no recogiera cada gránulo de sal, no se iba del lugar y era más fácil capturarlo, ¿cierto? Entonces, desde ese momento viene ese mito, ese concepto de que se asocia a las cosas malas, a la brujería y demás. Pero la sal es algo de abundancia, es algo de prosperidad. Por eso en muchas culturas orientales, en muchos de sus ritos utilizan sal. En la iglesia, en la Biblia se habla, vosotros sois la sal de la tierra. En el año 2007 y luego de una encuesta hecha por uno de los periódicos más importantes de nuestro país, este lugar fue considerada la primera maravilla turística de Colombia. Hay quienes han dicho que merece también ser una de las siete nuevas maravillas del mundo. Pues vengan y lo juzgan ustedes. El consumo de la sal viene desde épocas, hablemos de unos 7000 años antes de Cristo. O sea, digamos que de toda la vida. De toda la vida, sí. En Asia está comprobado que fueron los primeros vestigios de la evidencia de que se consumó sal. Y a partir de que esos primeros humanos que probaron sal encontraron que los sabores de los alimentos cambiaban. Entonces, desde ese momento, todos los seres humanos han consumido la sal. Eso conllevó a que genéticamente nosotros estamos prediseñados para el consumo de sal. Sí, porque como heredamos esos ciertos sabores por parte de la lactancia y demás, por parte de las mamás y eso, nosotros no concebimos ciertos sabores de alimentos sin la sal. Sin sal. Sin sal, la carne sin sal, el arroz sin sal. Y a partir de eso, tengo entendido es que la sal incluso, dentro del proceso histórico que ha tenido, cuando lo empezaron a utilizar a lo que pasa hoy en día, la sal en su momento llegó a ser más valiosa que el oro. Sí, claro. Por sí, en la historia de la humanidad, la sal se considera que fue la primera moneda que tuvo el mundo. Pero, ¿dónde radica ese valor comercial de la sal? En la conservación de los alimentos. Entonces, quiero que terminemos esta visita pidiéndole que me lleve a hacer justamente ese recorrido que me va a permitir, por lo menos, sacar mi salario. Listo. Vamos a ir a algo que se llama la ruta del minero. Entonces, la idea es que vamos a tener una experiencia de cómo trabajaría los mineros hace 200 años. ¿Y me llevo mi salario? Y se lleva su salario. Lo que pueda sacarle a la mina de roca de sal será suyo. Ese será su pago por trabajar. Y se lleva su salario. Los suficientes para decir que la sal es de mala suerte o que cuando a usted no le está yendo bien es porque está salado. Todo lo contrario, me he dado cuenta que hay que tener mucha suerte, sobre todo la suerte del minero o la suerte de Cundinamarca para darle sal a buena parte de nuestro país. O la suerte también para conocer y disfrutar de lugares tan majestuosos como este y precisamente gracias a la sal. Yo soy César Eldetado y los quiero invitar para que me acompañen la próxima semana en un nuevo capítulo. A conocer una nueva historia. Porque todos somos región. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!